Pues que ahí manda, hoy vamos a rescatar unas calaveras, ya que se acaba de pintar el carro y se pasaron a pintar un poquillo, nada más hay que quitar tres tuercas, me parece que es ocho al lado, una aquí, otra acá, y acá, y ya salen, hay que quitar el portafocos se le apachorran estas pestañas de este lado y de este, y hacia atrás ya salen, acá tengo las que se brisieron de la pintura, y la verdad ya las iba a echar a la basura, porque le falta un pedazo, y a la otra le faltan los tornillos, venía pegada nada más a un lado con silicón, acá la tengo, esta ya medio la preparé, la desprinté con tíner, pero como que se hace pegajoso el plástico, esta es la que ya, ya le faltan pedazos, ahí ya no tienen otra patita, acá igual ya está roto, les digo que ya van para la basura, pero les vamos a dar una segunda oportunidad, porque son gelas las dos, ahorita después de que ya la desprinté con tíner, la voy a pulir, bueno, la voy a lijar para que adhiera bien el transparente, porque van a ir negras, estas son tipo humo, pero no me gustan, y no tendría caso de comprarlas nuevas, porque quiero unas Magic Colors, estas están como en ocho mil, en lo que juntamos, mientras ponemos estas, son un poquito humo, ya que es BR6 original este, pero de mientras, en lo que le echamos unos pesos a la alcancía para las Magic, hay que rescatar estas, a ver ahorita como se ve, ya terminadas, pues ya está sentada, lista, le di con lija del 400 con agua, para que quede bien rasposa y saliera bien la pintura, es esta, también está en Mercado Libre, o en la de accesorios para carro, vamos a agitarlo, y como se fijan, esta es la más dañada, ya se ve como estrellada, aunque sea gela, como que le dieron un golpe, ya la pegué, la tenía roto, esta era la dañada de las patas, por lo menos esta se la pude pegar, y acá este pedazo, y a la otra vez que le faltaba el pedazo de aquí, ya igual se lo pegué, y ahora si vamos a darle una mano, ahora si vamos a empezar a darle, y con bien poquito empieza a agarrar brillo, entre más oscura la quieran, hay que darle más pasadas, y que vaya siendo uniforme, para que no se vea manchada, bueno, más oscura de un lado que de otro, en mi caso si me gustan algo oscuras, ahí se empieza a ver negra, ahí se ve un poquito manchas rojas, ahí está, todavía se alcanza a verlo blanquito, un poco, esa es la diferencia, para no comprar otras, así solas le di forma de las de golf, pero las de golf son redondeadas, no tienen este pico, aquí fue donde la reparé, con cola loca, si quedó bien, ya que hay un plástico que no pega bien la cola loca, esta si está bien por dentro, de todos lados, solo era esta esquina, y hay que ponerla a secar, y ahorita le voy a batallar un poco, para que queden al mismo tono, lo ideal era ponerlas juntas, darles así una pasada todas, y casi nada más hice esto para la miniatura, y así es como se ven las calabras smoke, para aclararlas a veces hay que lijar otra vez, leve, con una 600 o 1000 y agua, y pasar la pulidora, con la borla, y la lata cuesta como 200, me gasté 20 pesos de la cola loca, y la creatividad es lo que hace la magia, no hay que tener a veces tanto dinero, aquí la otra vez agarré un plumón y le empecé a dar, ahí en medio, ya no se ve tan feo, esta cosa venía rota de aquí cuando lo compré, igual vale como 200 pesos, esa se la conseguí y no la traía, y así varios detallitos, simplemente trayéndolo limpio, no se ve mal, esta ya se la pegué, venía, no me acuerdo si de esta puerta o la de acá, y ahí tiene más vista, atrás pues casi no se suben, y lo que me urge es arreglar este asiento, esta igual venía un forro, acá se lo quité, así está mi asiento, cobran 6000 por tapizar todo en tela, se me hace caro, hace como 5 años cobraban 3000 por un bocho, y ahorita 6000 en tela, 6000 los pagaría pero si fuera en piel, ahí comenten si recomiendan algún tapicero, aquí cerca de Catepec, el pomo se lo compré, y aquí falta pintarle bien, o conseguir un vinil en el Home Depot, pero vi también otra vez uno que tenía negros estos, y también no se veía mal, espero que les haya gustado, suscribanse, dejen su like, activen la campanilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.